Voy a hacer unos calamares en salsa que ya por ahí he hecho algún vídeo, pero en este concretamente voy a utilizar lo que es el calamar de playa, que es un calamar que tiene la piel un poquito más fina. Yo la voy a limpiar, pero hay gente que no la limpia, o sea, porque esta no es la piel del chipirón, que es más gruesa. Hay gente que directamente lo que hace es lavarlo y hacerlo con la piel. Aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar. El vino es un vino blanco y lo primero que vamos a hacer en la olla, con un poquitín de aceite, vamos a empezar a sofreír las verduras. Empezamos por la cebolla, a continuación pues vamos a ir añadiendo lo que es la zanahoria, el pimiento. Esto realmente, con que no salga, no lo hagamos en trozos muy gruesos, pues no va a dar ningún problema. El tomate yo lo he pelado previamente para quitarle lo que es la piel, porque esto, como he comentado, estoy comentando, lo que vamos a hacer luego es molerlo todo. Entonces no tiene que tener una textura la verdura muy homogénea o muy igual en cuanto al corte, simplemente que no sea muy gruesa. Esto lo vamos a ir haciendo a fuego lento, vamos a ir removiendo de vez en cuando y una vez que ya tenemos la toda la verdura que vemos que está tierna, que está ya así pochada, pues lo vamos a pasar al batidor cuando haya enfriado un poquitín y lo vamos a moler completamente. Aquí volvemos a echarlo en la olla ya molido. El vaso batidor y la batidora vamos a echar un poquitín de agua y lo vamos a limpiar con ese agua, lo vamos a añadir nuevamente a la olla. Aquí tenemos, veis, los calamares que están limpios, pero que ya digo que se pueden hacer sin, siendo este tipo de calamar, que es más fino, pues podemos hacerlo con piel. Si tenemos tiempo, pues lo suyo es limpiarlo, pero bueno, no hay problema. Ya añadimos todo esto, le vamos a echar el vino, unos 150 mililitros, aproximadamente para este kilo. Vamos a sazonar. Seguimos a fuego lento. Le vamos a añadir también el laurel y el colorante para que quede con un poquito de color. Lo vamos a remover y bueno, ya vamos a ir viendo que nos reducirá un poquitín. Con el paso de los minutos, ya veis cómo va quedando. Esta es la textura y aquí tenemos ya el plato. Esto es, no me canso de hacer esta comida. Esto es, no me canso de hacer esta comida.